La frase, empecemos con el Departamento de Estado, una fuente, el diario La Nación le atribuye a un hombre, el Departamento de Estado, haber dicho esto. Las expresiones de la Presidenta, para mí, con A, Cristina Kirchner, son tan inverosímiles que no se pueden tomar en serio. Luego, la diputada Ramona Pucheta, ya vamos a hablar de esto, le dicen Chirolita, es diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, que es, la vamos a escuchar en un ratito, desconozco por qué entra en 2016, yo quiero que entre ahora, se refiere al proyecto de ley de reforma del Código Civil, sancionada por la Cámara de Diputados, le hizo una entrevista a Luis Novarecio, dicho sepas, un periodista bárbaro y una gran persona, le hizo una entrevista y no sabía que entraba en vigencia en el 2016, no sabía, pero creo que no se enteró aún después de la nota, y eso que se lo decía Luis. Bien, ¿qué más? Ricardo Lorenzetti, Presidente de la Corte Suprema de Justicia, los mensajes del Estado a la población deben ser claros, si el Estado le dice a un ciudadano que tiene prohibido fumar y después le dice que puede drogarse, suena un poco contradictorio. Está buena la frase, y discutible, y discutible, pero está buena la frase, me gustó, bien. El Papa Francisco, el ángel de la guarda existe, no es una doctrina fantasiosa. Me encantaría poder hablar con el Papa de este tema, me encanta el tema, me encanta el tema. Me encantaría poder hablar con el Papa, escucharlo hablar de este tema, pero eso es un privilegio que solo tiene Sebastián Fafen y Javier Cámara que pueden hablar con el Papa Francisco. Dicen que todos tenemos una... Los vieron que se está filmando una película, no recuerdo ahora el nombre, se está filmando una película en los Estados Unidos que es una película de terror, y entre una de las partes, digamos, el personaje deja marcado, el personaje principal, digamos, que relacionado con el diablo, tiene que dejar marcado los dedos en un vidrio, digamos, que está como transpirado. Y bueno, aparentemente el director se asustó mucho porque las marcas aparecieron antes de que las hicieran. No, el diablo le dice, no hablen de mí. Bueno, lo estaba leyendo ayer en internet, o sea que ha causado terror en la propia grabación, esta película de terror, porque aparentemente los dedos se marcaron antes, digamos. Respecto del ángel de la guarda, que tiene que ver con eso, yo voy a decir mi posición personal. No sé en el sentido que lo dijo el Papa, me gustaría escuchar todo, la fundamentación y demás. Pero tomémonos de la frase solamente. Yo no soy creyente en estas cosas, pero me gustaría creer. Me gustaría que fuera cierto. Me gustaría. Bien, sigamos. Rodolfo Donofrio, este es el presidente de River. Este es el mejor equipo que vi en mi vida. ¿A qué se refiere? ¿Al Real Madrid? ¿A Paris Saint-Germain? ¿A River? A River, a River. No exageremos tampoco, Donofrio. A River. No exageremos, es un buen equipo, pero el mejor equipo que vi en mi vida es como un poquito exagerado.